¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, Juan! ¿Todo bien? ¿Se necesita algún cuento? ¿Pasá, por qué? ¡Aquí! 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 ¡Posición, ahí! ¡Posición! ¡Posición, ahí! ¡Posición, ahí! ¡Posición, ahí! ¡Posición, ahí! ¡Métete, métete, métete! ¡Posición, ahí! ¡Posición, ahí! ¡Posición, ahí! ¡Pasá, por la cadera abajo! ¡Pasá, por la cadera abajo! ¡Aplastando esa tibia ahí, eh! ¡Posición, ahí! ¡Muy bien! ¡Llegaste ahí, senticante! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, bien! ¡Ven, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ahí está, Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Pasa la guardia bajando las cadenas! ¡Un poquitito! ¡Pinazo, cuídalo, eh! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ese brazo ahí, queso con la cepicante! ¡Pasa! ¡Vamos, vamos! ¡Sube el brazo izquierdo con la cepicante! ¡Por el frente de la cara! ¡Por el frente de la cara! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Por qué? ¡O no! ¡Por el frente! ¡Por el frente de la cara! ¡Cuidado, chico! ¡Ya! ¡A la chica! ¡La patrae para el lado! ¡Que no se arme! ¡Que no se arme! ¡Que no se arme! Mira, mira, mira! ¡Vos tú engañas! ¡Vos tú engañas! ¡Mira! ¡Ese brazo ahí por debajo ahí! ¡Ese brazo ahí por debajo de la espalda! ¡Abraza las piedras! ¡Deja, Juan Pablo! ¡Eeeeh! ¡Papá, carasca ahí! ¡Eeeeh! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte la cadera! ¡Fuerte la cadera! ¡Fuerte la ropa! Ahora... Ahora... Sube, sube... ¡Besa! ¡Besa! ¡Aplasta! ¡Aplasta! ¡No te levante! ¡No te levante! ¡Aplasta! 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 Vamos a atacar ese brazo que está ahí con una americana. Patea, patea esa pierna. Patea esa pierna. Cuidado. Movimiento explosivo. ¡Aplasta! ¡Fuerte! ¡Que no sea en el triángulo ese! ¡Fuerte! ¡Achícalo, achícalo! ¡Achícalo un poquito! ¡Aplasta! ¡Aplasta! ¡Tómate tus manos! ¡Eso! Un poquito de fuerza ahí. Planta de pie. Planta de pie. ¡Ahí está! ¡Kimura! ¡Kimura ahí! ¡Ahí está! ¡Ese tiene que ser el trozo de policía o ese movimiento! ¡Pues el trozo de las muñecas y la segunda捕las de muñecas! ¡Ahí está! Ahí está... Hay el trozo de los pies... ¡Todos el trozo de la muñeca! ¡Ahí, ahí 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 ahí! ¡Pues sigue, procedo! ¡Pues sebagai, a la muñeca! ¡Uno, dos, tres, vamos εκ! ¡Vamos! 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 ¡Mierda hacia acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey, eh, Zoe... ¡Vamos, patea! Ahí está! Dale! Pua, ahí 90-0 ha de que hacer! Caza la cabeza a él con la perna izquierda tuya! En cues 구utados Eso... ¡Decidigo! Decidigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza, fuerza! No pierdas la posición ahí, compadre. Ahora, 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 cierra el tango, cierra el tango, cierra el tango, cierra el tango de su cabeza, compadre. Aplanta. Por el frente de su cara. El brazo izquierdo, el bici, el bici de la cara. Explosión no puede ser dentro. Cámbiale, 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 juega la rodilla, juega la rodilla, anda para atrás, el grima, el grima, el grima, el grima, el grima. Mete la cabeza encima, el cuerpo, mete la cabeza encima. Para adelante, para adelante, pesa para adelante. Eso, para adelante. Vamos, Felipe. Espera ahí, espera ahí. Descansa un poquito, Juan Pablo, y descanse un poquito. 30 segundos. Toma desde el gris el brazo, por debajo de la axila. Por debajo de la axila, no, no, no. Vamos, vamos, alma, 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 alma. Eso, ahí, ahí, amigo. Adentro. Ahí está, ahí está, ahí está. El pecho para adelante. El pecho para adelante. El pecho para adelante. ¿Cómo le entra, Juan? Vamos, hombre. Vamos, vamos, ahora sí. ¡Bien, poco! Bueno, a verlo. No, 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 no. Chao. Chao. Chao.